Las personas con discapacidad están poniendo lo mejor de sí, y estos medios están poniendo su corazón para que el mensaje llegue a todas partes. Canal 2, Canal 4, Canal 6, VTV, La Prensa Gráfica, El Gráfico, Nichero, El Diario de Hoy, Periódico Más, Diario El Mundo, Diario Colatino y el apoyo de las 125 estaciones que conforman ASDER. Pon tu corazón y apoya a la Teletón. Teletón 2017, CIFCO, 3 y 4 de marzo.